Me van a pegar, ayúdame Me van a pegar A ver A ver Eh ¿Tú lo tienes cerrado o lo tienes abierto? Eh, vale, ¿y cómo lo abro? No, no, te estoy preguntando ¿Lo tienes cerrado o lo tienes abierto? El cubo cerrado, pero el campamento no sé Vale Te explico Mira mi... Compartido Yo lo encontré Dale, pues ya está Se quiere aprobación ¿Eh? Se quiere aprobación Yo lo tengo que lo haya puesto Y el nivel mínimo son 10 Pues... Lo que tiene que hacer la persona que quiera integrarse ahí es meterse ahí En plan buscar el clan Tal y meterse ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Qué es esto? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me acerden? ¿Me agujero desp象ista? Ah, chale! ¿Metwohoits? ¿Me four Issocho o tiro? ¿No? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Gracias. Vale. Gracias. Vale. Gracias. Vale. Gracias. Vale. Gracias. Vale. 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 Ah, bueno. Joder, vaya... vaya timing. Vaya puto timing. Lider. Pues siento, ya estoy. Ah, bueno. Yo termino esto y voy a... a la fogata, por cierto. Yo voy ya. Yo voy porque también da puntos para... No, 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 no. No, 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 no. Para comer. Vamos a esperar. ¿Qué? Cali me lo va a hacer todo rápido. Me va a hacer un speedrun de esos. Mira con él eso. Saluda. No, no, no... Perseverte. No, no, no... Ve... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Automáticamente cuando me ven es un... No soy lobo Tiene que ser un choque curioso eso Cuánto me era gracioso No 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 Si, cada uno puede... podemos poner tres... Mira que chula esta zona... En nuestro campamento, vale. ¿De...? ¿Ah? Esa es la bahía de Arroyo de Plata. Todo es parte de nuestro campamento. ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¿Me le doy a retirar las entradas de la gala? Sí A ver, estoy al final de la misión, ya Uh, ya podemos jugar a Perilla No hay niña, no hay niña Parece ser que mejorando... No sabría ver si todo lo podemos encontrar Mira, cariño Vamos a hacerlo aquí Ahí, para acá Lo ves, lo ves Tengo que quedarse la mente Tengo que quedarse la mente ¿Qué pasa? No, no Estamos haciendo los minifugos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ser el médico del equipo es la polla, tío ¿Qué? O sea, hay un chaval que casi se muere Sí Y básicamente ha sido Dale, usted no se muele Le he lanzado una cura Y le he rellenado la vida entera, tío ¿El venado? Sí Nada, por cierto, no te lo he contado, lobo Ayer, vale, por la noche Sí Estaba jugando al Pavlov Vale, un juego de VR Sí Ehm Y tal Y de repente me viene un chaval, vale Diciendo, coge este arma y mata Y yo, vale O sea, estaba en TTT, vale Travel Terrorist aún, vale Sí Me dice, coge esto y mateo, vale Me da la pistola Nada más ayer me cargo a dos Y me dice, estás chateando, no sé Y yo, ¿qué dices? ¿Sí? Me subo a un edificio Me cargo a otros dos y me dice No, bro, o sea, tienes algo fijo, bro Te lo juro Tienes algo fijísimo, yo Me baneo de la puta partida, tío Vaya Me baneo de la puta partida, bro Solo por saber matar con una pipa, tío Y es el plan de, man Que vosotros sois unos ineptos inútiles de mierda Y no sepáis utilizar un arma, no es mi culpa ¿Sabes? Vale, la mente No sé, tío Dale, voy a la fogata Dale, wey Tengo un mape, tío Y tengo el sabor de... El cheesecake ¿Cuál de estos integrantes del campamento tuvo más actividad esta semana? ¡Ey! ¡Ey! Voy aquí, medio de campamento Integrantes... La actividad esta semana ha sido lo bueno Ojalá, todo que lo haya acertado sin necesidad de mirarlo Sale, soy la polla ¿Es este hombre? Claramente, para nada lo he ido a Milal Sale, soy la polla Y soy el que más... ¿Y sabes por qué te gano? No, ¿y sabes por qué te gano? Porque a la... No, porque a la primera fogata... Yo fui, tú no Es verdad Yo fui a la segunda y a esta Y yo, sin embargo, a la segunda no fui Fui al final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!